A la vez yo logramos vía email convencerlos de que nos brotaron el material visual Voy a revisar que una chiva con esta nación lo pueden revisar en YouTube, parceros Esto es que lebras bullet, la barra, la bala del perro asesino Aquí vamos, parceros, aquí suena un fue muy brutal ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Barceros, ha sido un placer estar con todos ustedes acá, compartiendo esta experiencia y lo metan de Carmen y Salis para todos los hoyos de la nación, que chimba, ahorita se vienen unas bandotas, Absolution, Venom, Nax Club is Black, Rink, Low Cap, Salud a la luna, Otoño Rojo, los primeros en escucharlo, estoy en Vestior Utalidad, Barceros, Pazpe, con toda la energía. Quiero enseñarles que tienen un buen espacio, a los campeones que están en el fuego que brutan, quiero ver tantos en el mundo, Barceros, Rodrigos, Chimba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!